¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día jueves. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Margarita Palacio, psicóloga. Con ella vamos a hablar sobre infidelidad virtual. ¡Ojo! Ponga mucha atención. ¿De qué trata? ¿Qué gesto? ¿Estaré yo haciendo infidelidad virtual? Ponga atención. Mi estimada Margarita, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Siempre es un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Y hoy traemos este tema, infidelidad virtual. ¿Cómo puedo manejar si descubro una infidelidad virtual? ¿Qué es eso de infidelidad virtual? Estábamos hablando de las cámaras de diferentes acciones y situaciones que se pueden dar y la gente cree que no existe. Pero que se dan. ¿Qué es infidelidad virtual? ¿Cómo entra este concepto, este tema? La verdad que cuando oímos la palabra infidelidad, vienen a nuestra cabeza un montón de lluvias de palabras de deshonestidad, traición, miedo, engaño, soledad, de repente confusión, porque no sé si yo me lo estoy imaginando. Así es. Para partir, la infidelidad es una ruptura de un pacto afectivo sexual que yo tengo con mi pareja de forma táctil, implícita o no explícita. ¿Al hecho o no llegando al hecho? Asimismo. En la parte virtual, ¿qué implica? Cuando yo empiezo a establecer una comunicación con una persona que no es mi pareja y la voy convirtiendo en mi objeto sexual y afectivo a escondidas de mi pareja. Oíme, y ese punto es convertir en un objeto sexual no significa que esté usted llevando a cabo al hecho. Con la verdad, es que usted se lo imagina o usted hace o lleva a cabo una acción de satisfacción pensando en esa persona. Desde ahí, obviamente, bueno, ya lo decía, es que es infidelidad. Ok, ¿cómo lo pueden catalogar? Es que hay varios tipos de infidelidad virtual. El primero es la infidelidad virtual sexual con un desconocido. Ok. Empiezo a chatear con alguien, no involucro emociones ni sentimientos, pero hay intercambios de fotografías, de videos pornográficos. Exactamente, el sexting. Sin embargo, puede ser a corto plazo, no pasó a más, pero se dio una infidelidad. Así es. Paso siguiente. Un negocio. Exactamente. Que lo venden así. Infidelidad virtual sexual con un conocido. Ahí ya vamos entrando en un terreno más delicado, porque aquí ya se establece una relación afectiva y sexual. Sí. De repente, dice, no es televidente, sexual, pero por la pantalla. Inmediatamente es que hay un intercambio prácticamente sexual, porque aunque no hay contacto físico, hay un contacto sexual, porque ambos se masturban a través de la pantalla. O sea, hay sexting, como vos decís, material pornográfico, videos, y entonces empezamos a trascender hasta las emociones. Y aquí puede ser a mediano y largo plazo. Así es. Esta cosa ya puede pasar a un plano físico. Así es. Lo que antes solamente fue virtual, ya se puede convertir en un romance. Y cuando la virtual, Magrita, estamos hablando, esto no solo es un sitio web, esto no solo es redes sociales, esto es también plataformas de comunicación. Como el WhatsApp, el mensaje, el Facebook, bueno, las redes. Entonces, hay una variedad, lamentablemente, en estas situaciones, que se ven involucrados muchos aspectos en los cuales, yo te decía, el fanatismo, después se vuelve en una... La facilidad también que promueven los medios para que no fomentar, reafirmar la mentira. Correcto. Porque borramos la foto, ocultamos que estamos en línea, borramos la llamada, entonces ocultamos información en archivo oculto. Entonces, hay una variedad de cosas que fomentan este tipo de infidelidad. Y falta la tercera, que es la infidelidad emocional o romántica. Que esa, todo el mundo pisa como la raíz. ¿Por qué? Porque empiezo un chateo inofensivo, un like a una foto, un comentario de asombro, y ya sea un hola, y ese es el preámbulo, porque puede ser que esa persona, yo empiezo a chatear por WhatsApp, ¿verdad? Pero todos los días, le empiezo a contar todo lo que me pasa, los problemas que tengo, y cuando vea, estoy vinculada emocionalmente. Así es, y esto conlleva a otra acción, y esto, involucrándose más que cuando ve, ya llegó hasta el hecho. Entonces, vemos que todo, vos lo decías, el mundo, la globalización, la tecnología, ha permitido que existan tantas formas de poder llevar a cabo esta situación que es lamentable, que destruye, que desbarata. Hablábamos de hogar, familias, matrimonios, noviazgo, economía, personas, porque no solo lo hace, bueno, y ambiente. O sea, es algo tan peligroso que puede empezar con un like. La otra cosa es, como lo definirían mis pacientes, doctora, el problema es que cada vez que yo cuestiono, él me alega que no la conoce. Entonces, esa es una de las características que podemos ver en una infidelidad virtual, que no es real, te alega la persona que está... No viven ni en el país, ni en el continente, no sé ni quién es, tan fulana de tal... La situación es ambigua. De repente, vos como víctima, no sabes qué sentir. Si realmente amerita llegar a un divorcio por eso, o continuar ahí. O de repente, como diría una de mis pacientes, doctora, el problema es que son un montón de microinfidelidades, que yo a veces no puedo con las secuelas. Hay una secuela, como dijiste vos, no solo en la familia, en la pareja y en la relación misma. ¿Por qué no hay relación que aguante tanto dolor? No, y sobre todo que también cambie un ambiente, porque algo que empezó, ya lo decía vos, con algo tan sencillo, que para muchos creen que es normal que no hay problema, solo le dio el like. Vive 7.000 kilómetros fuera de cada distancia. Pero esto lleva a que ya se le imagine, esto lleva hasta que la forma que ve que se vista esa persona, quiere que se vista también esta persona. Y esto, ojo, esto no solo es un hombre, esto es de mujeres a hombres también. O sea, esto no solo es de un lado, esto es de ambos lados. Y afecta, y afecta de una manera tan grande que antes, que decían, pero es que es un actor de Hollywood, que está, sí, pero ahora existe tanta comunicación que se ha visto de cosas tan increíbles, que uno ni se lo imagina que puede dar en nuestro país, acá. Y aquí también, hablando de esto de infidelidad virtual, lamentablemente acá se ha vuelto también algo como ya un comercio. Vemos como las redes sociales, cualquier persona puede entrar, cualquier persona lo ocupa como algo de publicidad, y te puede enviar una foto como publicidad, y esto ya el que te quede, porque te pueden enviar cualquier tipo de información, y lamentablemente te enganchan. Te enganchan, y esto hace algo que mucha gente cree que es nada, que no importa, que no afecta. Y periódica, nos quedan dos minutitos, Margarita, por favor. La otra cosa. ¿Qué tiene que hacer la persona? Bueno, lo primero es identificar si hay infidelidad o no. Y qué tipo de infidelidad es, porque es importante valorarla. ¿Qué tipo es? Si es sexual, si ya pasó a un plano físico, si está comenzando, si es con un conocido, si es con un desconocido, cuánto tiempo tiene, si se ha dado por un accidente, podríamos decir así, no estaba premeditado, si estaba premeditado. Hacer una valoración de cómo me siento yo como afectado o afectada. Es decir, qué es lo que más me dolió, qué es lo que menos me dolió, qué es lo que ya no me importa. ¿Hasta dónde estaría dispuesta o dispuesto a trabajar para que esta relación funcione? La otra cosa, hacer una evaluación de daños como pareja. ¿Qué límites traspasaron o qué códigos de pareja no se respetaron? Así es. Hablar de forma honesta y sincera la pareja como tal para ver cuáles son sus necesidades individuales y como pareja, porque a veces se da por falta de comunicación. La otra pareja virtual puede representar un secreto, fantasía, erotismo para mí, que no lo puedo tener con mi pareja. O puede ser que yo haya caído en la rutina, falta de muestras de afecto, prácticamente de enamorar a mi pareja y así voy perdiendo y me voy polarizando de la misma hasta que me alejo y se rompe. Y lamentablemente esto ocurre muy común, no solo en Nicaragua, a nivel global esto ya se ha vuelto parte lamentable de una sociedad en la cual nos involucramos en cosas que a veces no tenemos control y no sabemos. La otra cosa que nos demos cuenta, que a veces tenemos muy pocas habilidades para relacionarnos físicamente, pedirte un abrazo, decirte que te quiero y en la red me vuelvo un as, un volante. Mi estimada Margarita, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos inteligentes para tener una asociación con vos, una terapia o una guía? Bueno, me pueden buscar en las redes como psicóloga Margarita Palacio y hacer cita al 8377-9485. Será un placer atenderlos. Muchas gracias Margarita, siempre un gusto tenerte por acá a hablar el día de hoy de este tema de infidelidad virtual. Si usted está pasando por estas circunstancias, busque especialistas que le ayuden. Cominamos la revista, lo espero mañana viernes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.